¡Para! ¡Para! Ella logró lo imposible, volver un año atrás en un instante. Desayuno. No es un delirio, porque yo ya lo viví. Ahora para romper el presente, hay que cambiar el pasado. Yo tengo un viaje largo. Tengo todo el tiempo para esperar. Yo ya sé todo lo que va a pasar. Yo ya sé que Vero se va a quedar embarazada. Yo ya sé que Armando pierde un ojo, que se queda tuerto. ¿Tú mamá? Sí, yo como bien. ¿Querés que te cuente? Un año para recordar. Desde el próximo lunes. De lunes a jueves, a las nueve y media de la noche. Por TNP. ¡Para! 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 ¡Para!